Hoy vais a ver cómo montar la trona Siena. La trona se compone de los siguientes elementos. Asiento con funda, cinturones y elemento de seguridad. Bandeja, reposapiés, partes superiores de las patas, partes inferiores de las patas, cuatro tapones para cinturones, ocho tornillos, seis por 20 milímetros, dos tornillos, cinco por 24 milímetros. El conjunto incluye también llave hexagonal, destornillador cruciforme. Empezamos con unir las partes superiores e inferiores de las patas. Las combinamos conforme con la numeración y las unimos. Después las unimos al asiento. Las patas con los orificios para el reposapiés deberían estar en la parte anterior de la trona. Tenemos que recordar combinar bien los tornillos en las patas con los orificios, para los tornillos en el asiento. Después instalamos las patas una tras otra usando los tornillos y la llave. Ahora volteamos la trona y atornillamos el reposapiés en la parte anterior. ¡Listo! La bandeja la instalamos insertándola en los pestillos, primero de un lado y después del otro. Si queremos desmontarla abrimos los pestillos, primero uno y después el otro y jalamos la bandeja hacia arriba. Siempre abrochemos el niño con los cinturones de seguridad. Antes de hacerlo, regulamos su altura. Después unimos los cinturones y ponemos la hebilla en el cierre. La trona siena en la versión alta está lista. Ahora vamos a transformarla en la versión para niños más grandes. Empezamos con desmontar la bandeja. Después volteamos la trona y desmontamos el elemento de seguridad debajo del asiento usando el destornillador. sacamos el tapón que se encuentra dentro. Volteamos la trona y desmontamos los cinturones. Pasamos las hebillas por los orificios y la funda de la trona. Tanto los cinturones como la funda se pueden lavar a mano. En lugar del elemento de seguridad instalamos el tapón. Podemos poner de vuelta la funda. Los orificios de los cinturones los aseguramos con estos broches. Ahora desmontamos el reposapiés y destornillamos los tornillos uno tras otro. ¡Listo! Ahora las patas. Volteamos la trona y destornillamos las partes inferiores de las patas. Después desmontamos las almohadillas y las instalamos en las partes superiores. Gracias a esto, la trona no se va a resbalar. ¡Vale! La trona siena para niños más grandes está lista. ¡Disfrutadla! KinderCraft. Easy with kids.